En otras noticias, les contamos que habitantes de un sector del poblado están en alerta ante la construcción de una obra que amenaza a un árbol con especial importancia ecológica. Según ellos, hasta allí llegan aves migratorias, guacamayas y otras especies en búsqueda de refugio y alimento. Ya el área metropolitana hizo un llamado a las curadurías para que no otorguen licencias hasta que no se tenga el visto bueno ambiental. A unas pocas cuadras de la selva de cemento del poblado hay un lugar que es refugio para la fauna. Por aquí hay todavía muchas ardillas, hay guacamayas que vienen a alimentarse a esta zona y a tener las crías. Este sector en especial es un lugar que conecta tanto el Club Campestre como con el Parque La Frontera. El Parque La Frontera es uno de los lugares donde se ha encontrado la mayor variedad de aves. Los habitantes de la zona temen que la edificación solo le deje sobrados a estos animalitos. Los constructores sencillamente piden la licencia pero no tienen en cuenta la parte ambiental. Empiezan a construir, tumban los árboles y después pagan la multa. Según ellos, el proceso de construcción deja para el final el tema ambiental. Nosotros hemos venido de tiempo atrás insistiendo mucho con los curadores en que se haga una solicitud ante la autoridad ambiental antes de otorgar las licencias de construcción. Precisamente porque a veces se otorgan las licencias y hay situaciones ambientales que de pronto no se detectan a tiempo. Ya el constructor ha invertido un recurso, ya casi que cuando llega aquí la licencia de construcción pues la autoridad ambiental de cierta manera está maniatada. Los habitantes de este sector del poblado presentarán una propuesta a la administración para que el tema ambiental no quede relegado al último rincón.